¿Qué tanto poder tienen los gobiernos locales para solucionar el problema de sus vecinos? ¿Qué tanto poder tienes tú para incidir en ellos? Te invitamos a formar parte del curso digital Nuevo Municipalismo, lo local como espacio del cambio social, iniciativa abierta y totalmente gratuita. Docentes de Chile y el mundo te acompañarán en las cinco semanas de duración de este curso que forma parte del primer diplomado internacional sobre gobiernos locales que dictará la Universidad Abierta de Recoleta en co-creación con el Transnational Institute. Incide en tus políticas locales, ejerce tus derechos como ciudadana y ciudadano y lidera las nuevas iniciativas que, desde tu propio territorio, pueden mejorar las vidas de tus vecinas y vecinos. Inscríbete hoy mismo en www.uar.cl Invitan el Transnational Institute y la Universidad Abierta de Recoleta.